Vale, pues hace unos días PEMPOD ha sacado su grid layout y alguna cosilla más, ¿no? Interfaz nueva, nueva historia con los componentes y vamos a verlo, ¿no? Si, quien no lo sepa, PEMPOD es una herramienta de diseño y prototipado de código abierto que trabaja sobre SVG y además está hecha en casa, me refiero. No en mi casa, sino en una empresa de aquí. Y intenta cubrir como un espacio que siempre, porque nunca apostamos, ¿no? Siempre hemos ido pues a Adobe o a no sé quién o a Tati y es como, joder, hay herramientas muy sólidas de código abierto y que luego no entran en según qué dinámica y si queremos tener cosas bonitas pues tenemos que ir por allí. No llevan tantísimo, pero sí que llevan ya algo de tiempo, con la herramienta se puede trabajar y ahora han dado, o sea, dieron un paso mal introduciendo el layout de Flex y ahora han metido el de grid. ¿Pero qué diferencia hay? Bueno, la diferencia con otras es bastante. La primera es que esta gente utiliza un poco la misma nomenclatura. La misma nomenclatura que se utiliza en desarrollo, la misma nomenclatura que se utiliza para diseño. De manera que ahí siempre hay un salto, un salto que cuesta muchísimo, ¿no? En diseño se habla de una manera, en desarrollo de otra y luego se pinta de una manera al final y cuando luego eso se tiene que desarrollar o que maquetar, esa falta de comunicación es un problema y ellos lo están solventando bastante bien. Una de las cosas que me gusta mucho de la aplicación. Y si nos podemos comunicar en los mismos términos, pues eso va a ir mejor para todos, ¿no? Mejor porque la parte de diseño va a entender mejor cómo trabajamos en maqueta. Nosotros vamos a poder ver qué es lo que querían hacer, mucho más claramente. Entonces, vamos a ver este rollo de qué va. He preparado unos pequeños componentes para hacer unas pruebas, por no hacer los componentes de cero. Bueno, tampoco tiene, o sea, eso es parte del probarlo, ¿no? Pero para que no se alargue más de la cuenta. Pero sí que había varias cosas que quería probar. Quiero probar lo que es la herramienta de grid, quiero ver los nuevos componentes que ya se pueden intercambiar y quiero ver los rellenos de imagen, que eso es una cosa que quería mogollón. Además de la interfaz nueva, que está bastante chula. Aquí lo que pasa es que la pantalla esta es un poco grande y se ve muy chiquitico, pero bueno, eso es lo que hay. En este caso son lentejas. Entonces, he preparado un ejemplo. Pero ya está hecho, sí, 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 he hecho el ejemplo para ver un poco las cosas que quería cubrir de trabajo. Y ahora lo vamos a hacer desde cero, ¿no? Empezar con algo muy básico como un botón con su iconito, que eso no tiene más historia. Pero le he puesto un módulo un poco para vestirlo y para ir probando las diferentes cosas, pues he hecho una especie de paginilla, ¿no? Luego vamos a ver un pie con su iconito, con sus botones de la Store, con un copyright. Como yo soy de Granada, no está hecho con mucho amor, sino con mucha mala follada. Es lo que tiene. También vamos a hacer un grid de una galería de imágenes que podríamos tener en cualquier sitio. Y vamos a ver opciones, y vamos a reajustarlo, y tal. Y por último, vamos a hacer el típico componente este que va en Fixed Act. Aquí está resuelto de otra manera, porque quería poner colores diferentes, pero lo vamos a hacer del mismo color, de manera que utilicemos el mismo componente de grid. Entonces, vamos a ir a lo primero. Vamos a hacer un botón. El botón se podría hacer perfectamente con flex, sin flex, pero lo vamos a hacer con grid, porque si no, qué gracia tiene. Entonces, yo voy a crear una página nueva, bueno, la creo con esto abierto. Voy a crear una página nueva, y la vamos a llamar la tela, porque es donde se va a cortar el bacalao. Pues el bacalao. Y nos vamos a hacer una paginica. Yo voy a utilizar 768x24, porque es un formato que me hace mucha gracia. Ya no creo que se use mucho, pero no me parece mal. Y esta va a ser nuestra página. Vamos a intentar nombrar las cosas como si estuviésemos haciéndolo en plan moderno y profesional. Ay, en mi empresa no nombramos las capas. ¿En serio? Bueno, pues en este vídeo lo vamos a hacer. ¿Qué queríamos hacer? Un botón. Para este botón, habíamos dicho que lo íbamos a decir un poco. Vamos a poner un título y un párrafo, eso es como la parte más fácil. Pero también, durante todo el proceso, voy a estar poniendo contenedores como los que utilizaría para maquetar. Más o menos. Sin el más o menos. Una de las cosas que también me gusta a la hora de diseñar es poder tomar las decisiones y tener el tiempo para plantearlas en la herramienta de diseño. Y cuando luego vaya a maquetar solo tengo que poner el código. Normalmente, como esto no pasa, pues lo que suele pasar es que a mí me llega un diseño en algo. Y lo que hago es que saco una libreta y saco unas anotaciones de cómo es lo que quiero maquetar. Hago todo el trabajo de cómo lo voy a enfocar y luego ya simplemente escribo el código. Con esto, hay parte que se puede hacer directamente en la aplicación de diseño y yo lo voy a hacer así ahora. Entonces, de primera vamos a poner un título. Vamos a poner esto un poco más grandecico. En el primer momento nos da exactamente igual donde esté. Aquí vamos a poner el título. Lo vamos a pillar de... De... Un lorenip subnormal. Y vamos a pillar... Pues esta. Y vamos a poner su puntico. Y esto va a ser un... O va a ser un H2. A lo mejor me ha salido muy grande. Vamos a ponerlo más... Cortico. Como es de prueba, da un poco igual. Y ahora vamos a pillar... Un parafillo un poco más... Pues por ejemplo, hasta aquí. Y lo vamos a pegar ahí. Este lo vamos a... Esto va a ser un párrafo normal. Y lo que sí vamos a hacer es nos lo vamos a traer un poquito para acá. Y luego ya ajustamos los tamaños y... Y los rollos. Quizá es demasiado largo. Voy a quedarme con esto. Y le voy a poner un punto ahí. Como ese. Le voy a decir que... Que ocupe todo el... Esto ahora mismo si se ve más o menos me da un poco igual. Porque no... Aquí vamos a hacer el primer contenedor. Que va a ser... Quien... Quien le dé los... Quien le dé los márgenes. Lo vamos a hacer con un flex, por ejemplo. Y le vamos a decir... Está guay. El gap que quiero van a ser 16. Y quiero que se tenga 50. Y 50 por cada lado. Y esto sería como nuestro contenedor principal. Que yo lo llamaría container. Si lo... Si lo llevo a los lados. Pues bueno. Pues quiero que esté centrado. Bueno. Vamos a nuestro container. Decimos mira. Esto no lo va a poner todo centrado. Lo que pasa es que el texto también debería ir centrado. Pues... Este lo vamos a centrar. Que es el que ocupe menos. Le vamos a decir que ocupe todo el ancho. Justo no es ese... Perdón. Eso es justo lo que no quería hacer. Quería decirle que... Que ocupe todo el ancho. Y le he dado a... A las que no son. El alto pues que ocupe el que tenga que ocupar. Y ya tiene ahí su margencito. Para... Para que se vea... Le vamos a dar... Ah, es que le he puesto 50 por aquí también. Venga. Me parece... Me parece bien. Esto no lo haría así. Esto normalmente para maquetar seguramente... Seguramente este no lo llevaría. Y lo que tendría aquí es otro elemento. Que sería la sección. Y como no me cuesta nada lo voy a hacer. Esta será mi sección. Y mi sección sí que va a tener 50 por cada lado. O 40. Ahora ajustamos. Y le vamos a poner un color. De los que tenemos en la paleta. Perdón. Aquí. Que es ese casi blanco. Que no es... Que no es blanco. Un blanco diseñador. Aquí no le he quitado los 50. Y esto le vamos a decir que ocupe... Lo que tenga que ocupar. A este... Claro. A la sección le voy a decir que ocupe todo. Y que queremos las cosas pues... Pues en el centro. Donde las vamos a querer. Ahí tenemos nuestro contenedor. Y aquí dentro donde vamos a meter nuestro... Nuestro primer botón. A lo mejor este debería ocupar más. Le vamos a decir... Que ocupe todo el... Todo el ancho. Porque este es quien tiene lo margecito aquí. Y aquí dentro donde vamos a meter nuestro... Nuestro botón. El botón lo vamos a hacer fuera. Mira, va a tener un texto. Pues... Sígueme en Twitch. No que sé. A ver. Aquí. Pero bien escrito. Y nos vamos a traer... Nuestro iconito de Twitch. Que es... Este de aquí. Esto lo vamos a poner como si fuese un párrafo. Ya es como si fuese un párrafo. No sé si más pequeño hace falta. Nada. Con este está bien. Pues ahora estas dos criaturas... Las vamos a hacer... Vamos a hacer el primer grid. Ahí a lo... A lo... A lo grid. Las queremos... Por ahora sí. Sí que queremos... Sí que queremos... Que esté centrado... En altura... Y el gap que queremos... Van a ser de 8. Que con eso es más que suficiente. Y ahora vamos a editar el grip para ver cuánto ocupa. Sí que queremos dos columnas, obviamente. Pero estas son de píxeles. Pero estas son de píxeles. Estas son de píxeles y son 24. Y la otra... El resto. Yo creo que esta... Yo creo que esta debería ser... Debería ser auto, pero... Pero nos va a dar igual, ¿no? Y ya que estamos... Esto va a ser el botón. Le voy a poner minúsculas y estoy poniendo todo en minúsculas. Le vamos a poner un color de fondo. No es exactamente el color de Twitch, pero... Pero es muy, muy, muy parecido. Podría serlo. Y le vamos a poner... A ver... Vamos a ponerle un poquito de margen. Vamos a ponerle más márgenes por los lados. Que por arriba. Vamos a ponerle 5 por arriba. Y... Y 15 por los lados. Y vamos a redondearle los... Las esquinas, pero como de los diseñadores. No... No... En vez de ponerle un redondeado muy tocho, le vamos a poner uno chiquitico. De tres. Ahí. De diseñador radical. Que utilizo impare. Y los... Textos... Los colores los vamos a cambiar a blanquito. Porque sí. Ahora mismo no creo que se lea mejor, pero... Pero... Pero lo voy a hacer igual. Pero a lo mejor ahora voy a decir... ¡Bua! Ya no quiero que sea el... El icono de Twitch. Quiero cambiarlo. Pues es una cosa que ahora sí que se puede hacer. Antes no se podía, pero ahora sí. Pues... Vamos a poner... El de... El de YouTube. Sin problema. Ahí ha habido un... Un desajustillo. Porque al intercambiarlo... Hay un... Pequeño... Aquel. Pero se corrige. Y aquí no... Y aquí paz y después gloria. Vamos a volver a poner el icono en... En blanquillo. Y el... Y esta criatura... La vamos a poner en el color de YouTube. Que es... FF0000. Y ahora vamos a cambiar el texto. Y en vez de poner esto... Vamos a poner ver en YouTube. Y ya tenemos nuestro botón. Ahora lo vamos a arrastrar aquí. Lo voy a arrastrar donde no quería. Ahí está. Y ya lo tenemos. Si a lo mejor quisiésemos separarlo mal... Como el gap lo tenemos puesto en... En este contenedor. Lo tenemos puesto a... A 16. Podemos del tirador... Directamente... Directamente ajustarlo. O nos vamos a ir a... Al... Al botoncito. Y le vamos a decir que tenga un margen superior. Pero solo el superior. Le vamos a decir que el superior tiene que tener... Otro 16. Y ya tenemos nuestro... Y ya tenemos nuestra... Nuestra pequeña sección hecha. Ya hay... Una sección. Eso lo puede mover, pero... No era lo que quería hacer. Y ahora... Si lo miramos con... Con la prueba... Pues está un poco igual. Más o menos. De esos diferentes... Pero el rollo... El rollo es el mismo. Vamos a hacer el segundo módulo. Que es un... Que es un footer. Ahí en este footer... Vamos a ponerle... Por complicarlo un poquillo. De cada... En cada... En cada módulo he querido hacer algo... Algo un poco... Un poco diferente. El primero del botón... Es muy básico. Vamos a poner un icono al lado de un texto. Y que el texto... Sea flexible. Y se acabó. Eso con flex... Estaba exactamente igual. Pues entonces... ¿Por qué lo ha hecho con grid? Pues... Para abrir boca. Ahora vamos a hacer otro que... El pie este... También lo puede hacer con... Con flex. Solo que es bastante más complicado. Todo lo que puede hacer con flex... Lo puede hacer con grid. Todo lo que se hace con grid... No siempre se puede hacer con flex. Y a veces hay que sudar sangre... Pero no hace falta. Entonces vamos a hacer un footer. El footer va a tener... Uno iconito... Va a tener uno... Uno... Uno botones... A... A la gestor... De Apple y de Google... Y va a tener un testito. Entonces... Vamos al... Vamos al turro. Esto lo vamos a poner un poco más grande. Lo vamos a poner por ahí. Lo voy a centrar... Y... Voy a hacer esto un poquito más tocho. Que se vea un poco mejor. Vale. Pues vamos a traernos primero... Lo que vamos necesitando. En... En el que había propuesto... Tenía... Tenía... Me parece que era el de Mastodon... El de Pixel Fed... Tenía también... El de Coderbergh y el de Kofi. Aparte tenía... Estas dos criaturas. La tienda de un... La tienda de uno y la tienda del otro. Y aparte... Tenía un texto. Y aparte tiene unos divisores. Pero el divisor lo pondremos... Lo pondremos después. Vamos a ir... Vamos a ir haciéndolo sobre la marcha. Vamos a poner el texto del copyright. Que esto era... Pues el año... Un credit common... 1.0... Y... Hecho... Pero viene escrito... Hecho... Con mucha... A la folla. Y un punto. Porque las frases se acaban. Entonces nos vamos a hacer un grid con todo esto. Y luego lo vamos a ir modificando. Esto se puede hacer de varias maneras. O pillo... O empiezo a hacer el grid. Y ya luego voy colocando los elementos. O... 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 Voy un poco a la aventura. Y... Y lo selecciono todo. Así que alguna cosa... Voy a querer cambiar. Como todos tienen... Como estos tienen... 24... Pues me va a ser más fácil. Si este lo pongo a... A 24 también. Entonces lo voy a poner... Del tamaño que quiero. Por comodidad. Lo podía hacer luego. Pero... Pero lo voy a hacer ahora. Voy a asegurarme... De que marco el... El elemento correcto. Y no... Y no la lío parda. Vale. Pues ahora voy a seleccionar todos mis elementos. Y me voy a hacer un grid. Aunque... Aunque la interfaz se vea pequeñita... Voy... Voy contando todo lo que voy haciendo. Cuando no... No... Vale. Ahora vamos... Vamos a ir ajustando... Vamos a ir ajustando... Los... Los elementos. Yo creo que esto lo puedo hacer más chiquitín. Así. Y se va viendo un poco las... Las casillas que va creando. Estas casillas se crean automáticamente. Y las separaciones... Como... Como esto de... al final del día un dibujo pues yo creo un gris con lo que hay y ya hay una separación entre elementos y esto lo hago marketando pues lo hago todo desde cero y no están separados cero vale pues vamos a editar nuestra criatura y vamos a ver como queremos nosotros nuestro rollo si si miramos el ejemplo hay cuatro los cuatro iconos luego están estos dos y luego está el rollo este si tuviese que trabajar sobre un un grid ya hecho por debajo pues esto sería otro rollo pero como estamos haciendo una versión muy pequeñica pues podemos hacer lo que queramos aquí nos venimos a nuestro grid lo editamos y le vamos a decir oye la primera columna yo quiero cuatro columnas una de 24 otra de 24 donde van a ir los iconos de la sector y el del copyright entonces voy a ir creando mis cuatro columnas las dos primeras las quiero en pixel y tienen que ser de 24 24 una y 24 la otra vale esta nunca me acuerdo nunca me acuerdo de cuánto tiene que ocupar le voy a poner auto y ya que se vaya gestionando y esta también va a ser auto y estas son mi rollo ahora yo solo quiero yo solo quiero dos y ahora vamos a mover los elementos de sitio este lo vamos a mover aquí este lo vamos a mover aquí si me deja si no me deja no ahí ese lo vamos a mover ahí este lo vamos a mover aquí este lo vamos a mover ahí este lo vamos a mover aquí vale a lo mejor sí que quiero cambiar esto vamos a ver si no fuese muy traumático vale el el de la pestor lo quería arriba y el de google lo quiero lo quiero abajo y esto lo voy a poner ahí arriba ahora pero pero luego no va a dar igual ya está más o menos en el en el rollo en el rollo que que queríamos este ocupa un poco más de la cuenta vamos a ver vamos a ver por qué de todas maneras estos son 76 le puedo poner directamente 76 en aquí no pensaba que le había puesto un le había puesto un FR o algo así y no tengo muy claro le he puesto auto y auto le voy a poner a este un FR ahí está mucho mejor este va a ocupar el resto del contenido y este va y esto va a funcionar más o menos así ¿qué quiero? quiero que la que el gap que hay entre entre los elementos pues varíe eso es lo que había cuando lo cuando los planteé ahí y se ha ido ajustando más o menos pero yo quiero que sean 8 y 8 como eso y además quiero que esta criatura ocupe ocupe dos casillas hacia abajo y quiero que que ocupe el ancho bueno el ancho completo realmente me da igual no quiero que ocupe no quiero que ocupe el ancho completo lo que quiero es que esté en el centro entonces me voy a ver me puedo esto lo puedo hacer de varias maneras yo puedo venirme aquí y decirle oye mira todos los elementos tienen que estar en el centro o puedo decir mira quiero que todos los elementos estén arriba pero este en concreto lo quiero lo quiero alinear al centro y esto es exactamente lo mismo que se hace cuando se maqueta cuando yo maqueto un una sección un bloque un contenedor de grid yo al contenedor general le doy las reglas de juego todos van a organizarse así esto se hace de esta manera esto para todos pero si uno en concreto como en este caso quiero que quiero que se se organice de otra manera lo lo puedo hacer y se llama line self perfect center exactamente igual que lo que pone aquí vale ahí tenemos nuestro contenedor que podríamos hacer sí que quiero porque al final esto es una herramienta de dibujo sí que quiero decirle que que el rollo este más que más que que se expanda lo que quiero es que ocupe lo que tenga que ocupar de alto entonces cuando yo haga esto más pequeño o más grande pues debería debería ajustarse algo algo no le he dado no le he dado creo que igual sí que le tenía que haber dado aquí vale entonces lo voy a poner de manera que parezca que hay como dos líneas ahí está muy de diseñador y ya tenemos nuestro nuestro rollo podríamos tener los los botones centrados sería exactamente igual yo puedo decirle que todo esté centrado en su sitio que a lo mejor para este no me interesa pero para este sí entonces yo podría decirle aquí oye quiero que todo esté centrado aquí no se nota porque porque el campo el la caja de texto lo ocupa todo que también se le he dicho le he dicho que lo ocupe todo pues lo vamos a poner centrado ¿por qué no? la diferencia que tenemos con el con el otro es que aquí hay unos unos separadores entonces pues vamos a ponerle aquí los separadores también de primera le vamos a poner unos separadores grandes para que se vea y luego lo luego lo cambia entonces vamos a crearnos el no editamos nuestro nuestro rollo para poner estos separadores separadores vamos a poner dos columnas más entonces nos unimos a nuestras columnas y vamos a hacer dos una y dos estas dos columnas van a ser de píxeles píxeles y de píxeles y por ahora al final a lo mejor es mucho vamos a ponerle 10 y vamos y vamos viendo se puede manejar con con el teclado también está bastante guay y ahora esta la voy a poner aquí en aquí en medio y esta la voy a poner aquí en medio y ahí tengo nuestro nuestro rollo ahora me voy a venir a a a a mis gases y voy a pillar mi divisor y voy a poner uno aquí y otro aquí ahora me lo está deformando todo porque que no le no le ahora me lo está deformando deformando todo porque este ya tiene ya tiene un tamaño pero lo vamos lo vamos lo vamos a seleccionar y lo vamos a poner en su sitio pues pillamos nuestro divisor y le decimos oye mira tú tienes que tú tienes que ocuparlo todo y nos vamos a nuestro otro divisor y le decimos guay pero tú no tienes que tener un tamaño fijo tú tienes que ocupar lo que haya y ya empieza y ya empieza a ir de otra manera sí que queremos que vaya de lado a lado así que vamos a hacer exactamente lo mismo le vamos a decir oye tú tienes que ir si editamos el grid para quien no lo sepa grid cuando se crea un un área de grid te crea unos ejes esto a lo mejor es una de las cosas que me gusta muchísimo de cómo está planteado esto es algo que a lo mejor en desarrollo es como súper normal pero en diseño pues tú pintas tus cuatro cositas pones tu otra al lado y te olvidas que el equipo de diseño pueda saber cómo funciona esto y que esto tiene que ir del eje 1 al eje 3 me parece un salto bastante bastante fuerte que alguien del equipo de desarrollo pueda decir pero es que esto necesito que vaya de tal manera y que quien lo esté diseñando lo pueda entender y lo pueda ver entonces nos vamos a venir aquí a nuestro a nuestro divisor y le vamos a decir mira tú tienes que acabar en el eje 3 y al otro y al otro divisor lo mismo estimado divisor ahí está perfecto tú tienes que acabar en el eje 3 y ahora sí que me gustaría que no fuesen tan tocho eso lo he puesto para que se vea pero yo quería que fuese una separación de 1 entonces me voy a ir a mi editor esto lo puedo hacer también desde aquí pero pero lo voy a hacer desde aquí que me parece mejor entonces esta separación es de 1 y esta separación es de 1 y ahí tenemos nuestro pequeño nuestro pequeño pie aquí este es el contenido a lo mejor aquí podríamos hacernos el el container que decía antes que lo único que va a tener es pues le voy a poner un flag y le voy a poner le había dicho creo que le había puesto 50 a cada lado como eso y quiero el el contenido en el centro entonces ahora mi mi rollo de esto lo debería poder ajustar y tengo mi texto centrado y esto va a estar dentro de un de mi footer y esto también va a ser un play solo que este lo que va a tener es 40 y 40 pues como 40 soles lo vamos a dejar blanco algo no le ha ahí lo vamos a dejar le podríamos poner otro color le podríamos decir vale pues te vamos a poner un yo que sé que creo que otro que otro clarito no tengo sí le voy a dejar el blanco que me parecía suficientemente bien y a este elemento lo vamos a alinear abajo de la página y este lo vamos a bajar que está 247 y ya los tenemos esto además yo creo que puedo que puedo decirle que se quede en alineado abajo y decir quiero que te alinees ahí y abajo y ahora voy a pillar este el footer la sección y le vamos a decir que también abajo esto esto lo que voy a hacer es que si ahora necesito hacer esta página más grande yo que sé 2048 por ponerle el doble esos dos elementos se me quedan se me quedan se me quedan a bajillo lo vamos a dejar con 1024 que estaba bien si luego lo necesitamos pues lo necesitamos y si no lo necesitamos pues ya ahí lo tenemos y así y así hacemos nuestro nuestro pequeño nuestro pequeño footer con mucha con mucha mala folla pero desde el cariño desde la buena no de la mala aquí hemos hecho un grid un poquito más complicado hemos expandido celda hemos hemos rehecho el grid una vez hecho un par de cosillas entonces vamos a hacer la galería ¿no? ¿o qué? la galería es algo que siempre hay que hacer tanto si diseñas como si maqueta en algún momento tienes que hacer una galería como el formulario de login o el listado de noticias es un sospechoso habitual del día a día pues vamos a hacer una galería vamos a hacer una galería con con su con su pequeño título con un texto pequeño y luego una rejilla de de criaturas no no tiene no tiene y lo tiene todo entonces igual que en los otros casos vamos a empezar poniendo los elementos y luego los vamos y luego los vamos ajustando entonces de título vamos a poner Lorenips un dolo 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 si ya que va a ser el título principal como ese con su puntico y luego vamos a pillar un párrafo de por aquí este por ejemplo hasta tempus vale vale es que cuando tengo el OBS puesto a veces se me y la pantalla y la pantalla a veces se pierde un poco el a veces pierde un poco el puntero vale pues esto va a ser un párrafo que además va a estar centrado lo vamos a poner un poco más chiquitico luego ya lo haremos más grande este va a ser el título que aquí sí que va a ser un H1 y lo ponemos más grandecico y vamos a hacer la misma estructura que hemos hecho antes vamos a seleccionarlo los dos vamos a hacernos un 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 container que se va que va a ser en flex que va a tener todo centrado que va a tener la separación va a ser de 16 y va a tener 50 cada lado y ese es el container que tendría en cualquier dentro de cualquier sección y ahora lo vamos a alinear a un lado y lo vamos a decir que ocupe todo perfecto y esto lo vamos a meter dentro de nuestro de nuestra sección y esta sección va a tener pues los sospechos habituales que teníamos antes va a ser también un flex y va a tener 50 por arriba y 50 por abajo creo que eran 40 como eso y esto va a estar arriba del todo ahí lo tenemos y eso va a ser nuestro título y nuestro rollo no sé si este texto está ocupando todo lo que debería ocupar lo vamos a ver este este ocupa poquito le podemos decir que lo ocupe todo ahí está si a lo mejor queda muy grande pues le quitamos un par de líneas y se acabó esto es una prueba si es lo de menos el punto no se lo vamos a quitar el punto no se lo vamos a quitar bueno ahí me ha hecho gracia ahí está a lo mejor si si en vez de ser nosotros fuésemos un cliente diríamos ay quiero poner un enter ahí por lo que sea o no y aquí vamos a poner una rejilla de imágenes entonces nos vamos a venir aquí a nuestro rollo y vamos a decir tenemos imágenes las tenemos tenemos unos modulitos aquí aquí abajo y tenemos imágenes y tenemos vídeos entonces nos traemos que imagen más grande bueno para que se vea mejor y vamos a poner pues pues no lo sé vamos a poner vamos a poner dos imágenes por ahora y luego y lo vamos gestionando entonces tenemos imagen uno imagen dos que son esta y esta vamos a añadir un layout y esta vez vamos a hacer un grid y vamos a hacer un grid vamos a empezar de tres por tres por ir por ir a lo fácil entonces vamos a editar nuestro rollo y vamos a decirle oye yo quiero que tengas tres por defecto hay dos porque porque estoy agrupando dos elementos pues ahí tengo las tres y esto lo vamos a mover aquí a a la izquierda y nos lo vamos a traer aquí no se ha deformado bueno pero ahora lo ponemos ahí está entonces lo primero que le vamos a decir a las imágenes que tienen que ocupar el sitio que le que les corresponda ahora mismo están a tamaño fijo esto lo vamos a hacer un poquito más grande solo un momentillo perdón esto lo vamos a hacer un poquito más grande lo que es el componente en general y ahora nos vamos a ir a nuestras imágenes y le vamos a decir que tiene que ocupar todo no solo lo que le apetezca de manera que si ahora esto lo hacemos más chiquitico si marco perfecto pues se va haciendo más chiquitico y ya está y vamos a poner una una bueno vamos a poner más imágenes ¿no? vamos a editar el grid y vamos a decirle que queremos queremos otro robo ahora después lo ajustamos y vamos a ir y vamos a ir poniendo de hecho no hace falta como ya las tengo aquí a ver a ver si la puedo bajar y esta ese es el que no demasiado de mal ahí la tenemos y ahí tenemos nuestro nuestro rollo pero queda muy feo bueno pues lo vamos a poner bonito de primero vamos a editar el vamos a editar el grid y vamos a decirle que tenga un gap de condiciones vamos a empezar a ponerle 10 que se vea pero que esto igual igual queremos venirnos muy arriba y no en plan instagram no pues vamos a ponerle dos o igual somos ese tipo de diseñador que pone tres también podría pasar no creo que seamos el tipo de diseñador que pone treinta pero a lo mejor si que lo somos ¿no? pero que no pero bueno y ahora esto la verdad es que lo podríamos eso lo vamos a llamar grid pero minúscula y lo vamos a meter dentro del container vamos a meter aquí y y le vamos a decir que ocupe lo que tenga que ocupar y ya tiene ya tiene su margencito puesto y todo el rollo si ahora lo hacemos un poco un poco más grande pues todo irá arramblando un poquito más yo quiero que quede cuadrado pues a lo mejor bueno no lo sé no lo sé exactamente tendría que pillar el container este creo traérmelo aquí si me deja es que a lo mejor si no hago clic y ahora decirle a este que se expanda que se expanda lo que quizá eso no es lo que quería es este que se expanda lo que le dejen ahí creo que le han dejado que le han dejado un poquito de más claro porque he movido este y tenía que haber movido este de aquí bueno no pasa nada porque ahora me vengo aquí lo pongo en su sitio y a este es al que le voy a decir vale y a esta me lo voy a decir y ya lo tenemos y ya tenemos nuestras cuatro criaturas como cuatro soles ahora aquí podríamos hacer varias cosas ¿no? pues a lo mejor digo oye pues es que lo que hemos hecho con el icono es que esta imagen realmente es un vídeo pues nos vamos a nuestro componente de vídeo y lo colocamos esto pasa no no pasa nada es que durante durante un momento se ha se ha se ha reajustado pues nos venimos aquí nos venimos a las columnas y decimos oye que es que quiere una menos y ya está y ese es todo el problema a lo mejor podría decir oye es que tengo un vídeo y yo soy de esa gente que todavía lo graba en horizontal o a lo mejor lo grabo en vertical ¿sabes? no sabría que decirte vamos a verlo vale lo vamos a cambiar por este vamos a quitar este de aquí y vamos a pillar al vídeo y le vamos a decir que ocupe 2 como tenemos dos columnas tiene que ir hasta el eje 3 y ya tenemos nuestro vídeo en vertical o a lo mejor aquí una de estas imágenes pues ocupa ocupa el doble pues la pues la vamos seleccionando lo quitamos pillamos a a la criatura siguiente que es esta y le vamos a decir oye tú acabas en el eje 2 quiero que acabes en el eje 3 y ahí tenemos nuestro nuestro rollo o a lo mejor pues queremos cambiar el color de 1 o sea la imagen podemos cambiar el color podemos decirle oye mira tú llevas un color ese o esto que es la parte que me gusta muy bien y que estaba esperando muchísimo que la implementasen que es poder poner una imagen aquí he preparado una imagen para que no para que no ocupe muchísimo y ahí tengo y ahí tengo mi imagen puesta y ya no hemos hecho una rejilla de de lo que queramos no me gusta que sean 30 porque 30 es de de diseñata loco es posible es posible vamos a ponerle vamos a ponerle 5 5 le gusta a todo el mundo 5 me parece poco vamos a ponerle 16 los difíciles son paredes y siempre y siempre y siempre tienen como su como su hueco en el mundo ¿no? vale ahora entre esta criatura y esta criatura vamos a hacer nuestro nuestro ¿cómo se dice? nuestro módulo en Pixar el típico listado de 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 noticias de destacado de lo que sea de cart que tienen un texto al lado y dice alguien pero que vayan intercalado ¿sabes? es el el listado pijama de de los bancos de otra manera pero es eso entonces vamos vamos a hacer un un algo parecido pero lo vamos a hacer bien yo aquí en 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 la en la provecilla que hice lo he hecho lo he hecho de una manera regulera porque quería que cada uno tuviese su su borde entonces no es un grid completo sino que un grid este este es otro grid y este es otro grid nosotros vamos a hacer un grid completo y vamos a montar eso fetén y lo vamos a poner en su sitio lo que pasa es que va a tener un fondo común perdón por existir pero tampoco está mal entonces entonces vamos a ello esto tiene un titulito un parrafito y una imagen pues la vamos a tener la vamos a tener ahí ahí preparada nos vamos a a donde se corta el bacalao y efectivamente vamos a hacer esto mucho más grande sí que quería ver que esta sección está enganchada arriba entonces cuando yo le diga ahora a mi página que le voy a dar ahora sí que le voy a ponerlo 2028 le podría haber puesto menos o más no lo sé eso me va bien como eso y se me queda todo ahí ajusta aquí pues aquí vamos a crear nuestro nuestro rollo cómo funciona cómo funciona esto pues esto si editamos uno por verlo estos son cinco columnas cinco columnas que tienen una general que ocupa el espacio libre otra que ocupa también el espacio libre y entremedia hay tres criaturas que tienen lo mismo y son las que crean el el rollo este del del zigzag bueno igual no es igual no es tan emocionante solo que me hace mucha gracia lo del zigzag es como 26 años después y bueno vamos a hacerlo porque esta cosa hay que hacerla entonces igual vamos a hacer casi casi lo mismo ¿no? nos vamos a hacer una sección que tenga los 40 esta vez lo vamos a hacer al revés para empezar sí que voy a necesitar un elemento entonces voy a poner voy a poner uno me da igual este luego lo luego lo lo ajustaré lo voy a agrupar y voy a crearme mi contenedor esto lo podría hacer todo esto lo puede hacer todo con el grid directamente lo que pasa es que es muchísimo más eficiente es muchísimo más rentable hacerlo de la otra manera entonces esto va a ser mi container que como que como en el otro caso lo único que va a tener es un un padding de 50 cada lado esto no tiene no tiene no tiene trampa ni cartón bueno igual igual cartón si tiene trampa no tiene como lo que vamos a meter aquí luego dentro va a ser un va a ser un grid realmente no da igual no da igual como como este como este organizado esto pero a lo mejor siempre lo vamos a querer bueno no da igual nos parece nos parece bien ahora este lo vamos a agrupar a su vez y aquí vamos a tener la sección y a su vez va a ser un un flex y y lo que va a tener es 40 por cada lado por arriba y por abajo y esta vez a este si que le vamos a dar un color más más diferente porque este acaba en blanco este empieza en grisecillo pues ya no tenemos un grisecillo intermedio le vamos a poner un colorete a ver que tenemos por aquí fuego rosa o el verde vamos a poner el rosa igual el rosa no vamos a poner el verde vamos a poner el oscuro que creo que luego el grise va a ver mejor vale de primera esta sección es es que no quería no quería hacer esto tan pronto pero bueno a lo mejor si lo a ver vale 15 como eso ya lo tenemos ya lo tenemos en su sitio ah no ahora si vale vamos a empezar haciendo uno y luego lo vamos ajustando la sección queremos que se ajuste el container queremos que que utilice todo el todo el espacio disponible y se vaya ajustando y este ahora lo lo vendremos lo 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 ajustaremos más cosas que vamos a querer vamos a querer un texto y vamos a querer un parrafito lo vamos a ir haciendo ya porque porque dejarlo vamos a poner un texto con un titulico cortico vamos a poner por ejemplo este bueno vamos a poner un cortico cortico si por poner y esto va a ser un H2 pero lo vamos a seleccionar ahí lo tenemos y quiero que ocupe perfecto y ahora vamos a seleccionar un texto un texto lo otro esto de aquí a ver hoy hoy lo estoy haciendo todo mal vale ya un segundo que está tomando el control del equipo entero y no no se puede hacer nada mientras él no quiera es la cosa y esto va a ser yo creo que un texto pequeñico igual hemos pillado más texto de la cuenta sí igual sí porque aquí bueno no no lo tengo no lo tengo tan claro que hayamos pillado más texto de la cuenta pues ahora lo vamos a dejar ahí solo que estos dos van a ir van a ir juntos así que vamos a hacer un grupo y vamos a hacer un en este caso aquí le voy a poner un flex por comodidad pero los elementos que van he apilado verticalmente no 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 necesitan no necesitan no necesitan un flex para nada y de separación yo creo que 16 igual va a ser mucho vamos a verlo perfecto perfecto y esto va a ser nuestro nuestro bloque de info este le vamos a decir que ocupe el espacio que no el espacio que nos den y a este le vamos a decir también que ocupe el espacio que nos den que no estamos aquí para desperdiciar espacio de manera que si esto lo hacemos un poquito más un poquito más grande pero seleccionando y haciendo clic pues se ajusta se ajusta el solete ya luego lo pondremos en su sitio por ahora lo lo vamos a dejar ahí chiquitino vamos a hacer el grid aquí nosotros tenemos nuestro nuestra criatura la agrupamos y le vamos a dar un grid habíamos dicho que eran que iban a ser cinco columnas como cinco soles cuatro y cinco la primera y la última son fr y todas las demás son píxeles de 40 de 40 o de lo que sea pero vamos a ponerle 40 este es píxel y este es píxel pero no queremos 100 queremos 40 y 40 y ahí tenemos nuestro nuestro rollo ahora a esto le vamos a decir que ocupe el el espacio que nos dejen a lo mejor se está yendo un poco de madre porque este tiene que ocupar el espacio así y ahora de repente ya todo sí que entra y si editamos el grid tenemos nuestro nuestro rollo nuestro nuestro texto va a ir aquí no se ve pues vamos a ponerlo en blanquito es muy grande vamos a ponerlo más pequeño si esto es solo de prueba vamos a quitarle el último de estos pero está arriba bueno pues vamos a ponerlo abajo aquí lo podemos hacer de dos maneras antes hemos ido al al elemento para decirle donde se tiene que alinear él lo podríamos hacer así ahora no lo está haciendo por alguna por alguna razón misteriosa ah juez porque le estoy dando donde no es es aquí y ya lo tenemos abajo o podemos decirle que la regla de de todo el rollo es que se alineen todos abajo y debería claro porque como le he puesto claro como le he puesto a este que lo pilla arriba no lo ha cambiado pero bueno da igual se lo ponemos abajo no da lo mismo entonces qué pasa que esta criatura queremos que ocupe dos más hayamos dicho que lo dejeran uno dos bueno lo ponemos que se vea lo deje empieza en el uno pues esta tiene que llegar hasta el eje cuatro pues pinchamos en su majestad le decimos que tiene un ajuste manual y le vamos a decir oye tú tienes que ir hasta el cuatro y ahí tenemos nuestro y ahí tenemos nuestro rollo qué pasa que queremos que nosotros queremos meter más por eso teníamos las cuatro por eso teníamos las cinco columnas porque ahora vamos a querer meter más y lo que pasa es que vamos a ir queriendo intercalar intercalarlo vamos a ir queriendo intercalarlo si eso pues metemos otra vamos a poner una tercera incluso y lo que vamos a hacer es ir poniendo ir poniendo el rollo aquí vamos a tener que decirle a este que se ajuste y vamos a tener que decirle a este que se ajuste también y ahora ya empezamos a tener empezamos a hablar el idioma en condiciones vale pues vamos a pillar nuestra imagen y la vamos a mover aquí y vamos a pillar nuestra imagen y la vamos a mover aquí y vamos a pillar el texto y lo vamos a traer tú ahí y si te vuelvo a poder seleccionar en algún momento me da mucha rabia porque normalmente cuando tengo la pantalla externa no siempre va mal pero a veces sí vale y ahí lo tenemos esta tiene que ir en general todas estas tienen que ocupar el espacio que le de pero esta en concreto tiene que ajustarse a la a la derecha así que vamos a seleccionar cada uno de los textos y le vamos a decir oye tú te vas a alinear allí aquí vamos a volver a seleccionar el info y le vamos a decir que ocupe todo el ancho que es lo mínimo esto se le dice aquí y aquí igual y que utilice todo el todo el ancho a este le vamos a decir lo mismo lo mismo que a este solo que este tiene que empezar en el pues no me acuerdo pero tiene que empezar en el 3 o en el 2 o en el 4 este es el 1 el 2 el 3 pues tiene que ir del 3 al 6 pues del 3 al 6 y este tiene que ir del 1 al 3 al 4 perdón y ahora vamos a poner los separadores nos vamos a ir a nuestro a nuestro rollo y le vamos a decir oye no no era no era esto lo que quiero hacer quiero venirme aquí y decirle mira es que esto entre entre criatura el gapo horizontal van a ser otros 40 y ahora si hubiese justicia en el mundo yo podría ajustar esto aquí y ahora le voy diciendo que todo se ajuste un poco y ya está vale y ahora este tiene que ajustarse y ahora este tiene que ajustarse o debería ajustarse o no se ajusta porque no quiere o porque le he dicho algo mal a ver este este tiene este tiene el alto correcto este debería tener este alto a ver porque no se está ajustando vale puede pasar que cuando he metido cuando he metido las imágenes no le haya dicho que tienen que ocupar el espacio vertical disponible y entonces está enforzando el el propio el propio alto de de la pieza esto en maquetación pasa exactamente igual de alguna manera si yo de repente creo una estructura y y meto algo más grande pues ya veremos como como se ajusta vale ahora tenemos las tres que ocupan el espacio disponible entonces en teoría yo debería poder hacer eso y también debería poder hacer esto y este quiero que sea así y ya lo tengo ajustado y tengo mi mi espacio en en zigzag con mi con mi rollo aquí también puedo cambiar los elementos si ahora mismo lo cambio cambio uno yo creo que igual me compensa bueno vamos a verlo antes antes cambié uno y funcionó súper bien antes antes más antes pues aquí quiero meter un vídeo yo que sé por lo que sea igual se rompe o igual no se rompe ahora no se ha roto y tengo mis componentes de esto me gusta que como como maquetador tengo los mismos conceptos encima de la mesa todo el rato y cuando hay algún problema la manera de resolverlo es de alguna manera igual o sea la representación es diferente porque obviamente aquí cuando pinto algo tiene unas dimensiones y cuando lo maqueto a no ser que se lo diga no no las tengo pero pero el el problema de reajustar este este elemento para que yo ahora para que yo ahora pueda irme a a mi sección y decirle oye te tienes que ajustar un poquito y lo hagas solo se resuelve un poco de la misma manera y tienes que buscar los mismos actores que cuando lo estás maquetando es todo el rato igual y me permite hacer esto me permite tener una estructura que es la que voy a utilizar que es la que voy a utilizar luego en en maquetación otra parte que tiene que tiene esta nueva versión de de penpod que a mi me interesa menos pero pero siempre está muy guay tenerla en la parte del código perdón le he dado es aquí aquí tengo aquí tengo un código que funciona esto lo podemos lo podemos lo podemos intentar probar ahora a ver a ver qué tal pero en teoría si yo copio esto en algún sitio y acopio mi html debería poder ver esto tal cual digo que esta parte me interesa menos porque porque igual que igual que que me he puesto mi pejiguera con la con la estructura que quería tener cuando luego maqueto quiero hacerlo con con esa estructura y no otra entonces siempre el el código autogenerado pues me hace me hace muchísima menos me hace muchísima menos ilusión sí que me gusta esta parte el el que pueda tenerlo en html en svg que directamente esto que maquetado lo pueda sacar en svg y sea un svg bueno y el trabajo sea nativo si yo tengo el svg aquí pero si yo le doy aquí botón derecho inspeccionar inspecciono exactamente eso que la ventaja de trabajar en svg no como otros que a lo mejor lo que hacen es meten un canvas un canvas o o tienen algún otro sistema para representarlo esto es lo que estás viendo es lo que hay y este es el código me gusta me gusta me gusta verlo me gusta poder consultarlo aquí como como un dibujo siempre me voy a encontrar cosas como los posicionamientos esto y lo alto y lo ancho que generalmente en maquetación no lo voy a no lo voy a usar nunca yo normalmente a este elemento en un programa de estos al final como he dicho antes es un dibujo entonces eso tiene un tamaño yo a lo mejor le he dicho que se comporte para que ocupe el ancho que le dé que tenga disponible pero en última instancia eso es un eso es un un elemento y tiene unos píxeles de ancho tiene unos píxeles de alto y está puesto en una posición concreta de la página toda esa es la parte que no que no me que no me interesa que no me interesa muchísimo pero pero sí que prefiero tenerla a no tenerla y esta parte me gusta un montón en en el que me dice qué es lo que qué es lo que tengo aquí oye mira es que tienes un grid y ha hecho estas columnas y esto no sé cuánto cuando cuando luego esto se le pasa al equipo de desarrollo aquí tiene la estructura de lo que tiene que hacer con esto tiene las guías perfectas para poder hacerlo y si tiene que consultarlo pues lo consulta y oye pues si le ha puesto auto en vez de un fr será por algo pues si le ha puesto no sé qué todo eso me parece me parece súper estupendo o sea prefiero tenerlo a no tenerlo luego ya tú decides lo que lo que usa y lo que no usa esto lo he estado lo he estado haciendo con la versión con la versión de con la versión de pro con la que han sacado porque estaba funcionando suficientemente bien sí que había sí que hay a lo mejor alguna cosilla que que pueda que pueda faltar pulir un poco en concreto esta es la esta versión en la que la que sacaron que funciona tal cual en cuanto desconecte la pantalla y el oves volvería a a funcionar súper súper cómo se dice súper fino aquí cuando tengo esto montado tal como lo tengo ahora mismo a veces se le va un poco se le va un poco el puntero pero pero eso es mi rollo espero que que os haya molado y que os y que os animéis a usar o sea una herramienta como ven en favor de en favor en 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 contra de otra porque siempre pues lo que he dicho al principio siempre estamos apostando al caballo que no es y luego ay que vendido ay que no sé qué hay que aquí tiene no sé qué y no sé cuánto que ahora de repente una suscripción mira hay otra forma de hacer las cosas y esto y esto es prueba de que de que hay otra forma de hacer las cosas y merece la pena que a veces le queda todavía un poco de recorrido bueno pues como toda la herramienta al principio ya irá mejorando ahora de repente pues habrá cosas que falte por pulir claro y habrá paso y le quedarán todavía pasos que dar en el futuro pero ahora tiene una herramienta de flex y de grid muy 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 sólida y y y que tiende puente entre diseño y desarrollo cosa que no hace no entonces probarlo echarle un ojo y si la y si esto va a servir un poco como como para ir como para ir viéndolo guay yo tengo yo tengo aquí mi el diseño de mi web y la empecé a hacer cuando cuando todavía no había no había nada no había nada de esto y algunas cosas pues me costaron me costaron un poquito pero tengo súper ganas de de rehacer todo esto con con los nuevos componentes con con el con el grid sobre todo para para estas tres criaturas y poder y poder trabajarlo y poder trabajarlo un poco mejor porque ahora hay un una columna por debajo y lo voy ajustando como como puedo y y eso no es y eso no es no es lo que viene siendo vida entonces lo voy a dejar aquí echarle echarle un ojo en penpod.app probarlo jugar con él trabajar con él y cogiendo cariño porque mola un montón y y otro día más y y mejor o o no eso no se sabe estoy esperando unos segundos hasta que hasta que hasta que el tiempo del vídeo sea una hora veinte y una hora diecinueve ya está perfecto par para adelante hasta otra ya está y ya está Gracias.